Hablando de Murat, se fue hace horas del restaurante, pero dijo que volvería. Amiga, estoy preocupada. ¡Sáquenme de aquí ya! ¡Abran! Hoy a las 3 y 30. Tu padre le robó dinero a Nick Dead. Nick Dead está furioso. Si Nick Dead se entera de que nos conocemos desde hace tiempo, ¿podría matarnos a los tres sin piedad? La desaparición de Murat empieza a causar sospechas. Tendré que hacer algo antes de que comience a preocuparse. Por ahora estoy ocupado, Feride. Murat jamás me hubiera enviado un mensaje como este. Elif, segunda temporada en ATV. Elif, segunda temporada en ATV.